Enrique y Carla Enrique y Carla Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Yo Enrique Te recibo a ti Carla Te recibo a ti Enrique Como esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel Con la salud Y amarte Y respetarte Todos los días de mi ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regalas a tu voz Enrique Puedes darle un buen beso a tu esposo Pero puede que se note que es tu esposo Un aplauso a los esposos Que regalas a tu voz Solo escuchando tu voz Solo escuchando tu voz